Bienvenidos al canal de VestaCube Hoy tenemos una de las mejores noticias que me pueda yo imaginar Y diréis ¿Por qué Vestote? Bueno, pues básicamente porque de la imagen filtrada Donde se filtraron todos los Pokémon Donde os dije que Sarina estaba confirmada al 100% Y donde os dije que Dragonite salía en los archivos del juego Pues una noticia hace relativamente poco, hace muy pocas horas Confirmó que el lanzamiento de Dragonite era oficial Con una fecha conocida como TBA ¿Vale? Que esto es una publicación que os voy a enseñar por aquí Y como veis pone Dragonite is coming to Pokémon Unite El rol será Allrounder y el lanzamiento es TBA Que esto quiere decir, si no me equivoco Que todavía no está confirmado ¿Vale? Que el lanzamiento todavía está por confirmar O sea que no se sabe la fecha exacta del lanzamiento Pero que aún hay que... aún se tiene que anunciar Todavía no se sabe la fecha de lanzamiento ¿Por qué? Porque primero tenemos a Sarina Que ya sabéis que va a salir Y que sale el día 9 de diciembre Por lo que me imagino que tendremos que esperar Entre 7 a 21 días Para que salga Dragonite Que suele ser el tiempo que hay entre Pokémon y Pokémon Pero hoy el vídeo no va solo sobre Dragonite No va sobre Dragonite por el hecho de decir ¡Ah, bestote, qué bien! Lo van a sacar, lo han anunciado ¡Sí! Pero eso ya más o menos lo sabíamos Porque estaba la tarjeta El vídeo va sobre... sobre Blaiseiken El vídeo va sobre Blaiseiken por el hecho de que Para la gente que no lo sepa Los Pokémon que van a salir nuevos O sea, Sarina va a ser Allrounder Va a ser equilibrado Para quien no lo sepa El Pokémon Dragonite también va a ser equilibrado Y eso ha sido ya confirmado al 100% De hecho, las dos tarjetas que estaréis viendo por pantalla Son de dos Pokémon que están en la gama de equilibrado ¿Vale? Para quien no lo sepa Estos dos cuentan como equilibrado Tanto Dragonite como Sarina Cuentan los dos Es que mirad la imagen, ¿vale? No hace falta yo que os diga nada Mirad la imagen y mirad vosotros mismos el color Es de equilibrado ambos O sea, que el próximo Pokémon en salir Que es Sarina Va a ser equilibrado Y el siguiente Que en teoría ya está confirmado A no ser que ahora nos hagan la bola Y nos saquen a uno antes que al otro Va a ser Dragonite Por lo tanto, tendríamos dos Allrounder seguidos Y hemos tenido muchos de ataque Por lo que el tercero Podría ser 100% un ágil Y diréis Oye, ¿y por qué va a ser un ágil? Bueno, porque equilibrado hay cuatro Y vamos a recibir la salida de otros dos Haciendo un total de seis Si nos vamos a los que hay como ofensivo ¿Vale? Como ofensivo Y ya está Mirad la cantidad de Pokémon que hay ofensivos Entre ellos, saliendo desde que se anunció el juego Gardevoir Silvion Y Deciduais O sea, absurdo Han sacado muchos Luego en defensivos No hay pocos Y recalco que Salió Mamoswine Que viéramos anunciar Y salió Griden Y bueno, Blastoise Que no estaba en la versión original Han sacado también tres Luego, si vamos a ágil Vemos que solo hay cuatro Que son Gengar Absol Talonflame Y Zeraora Solo hay cuatro Pokémon en ágiles Solo hay cuatro ¿Vale? Solo Solo vemos que hay cuatro Y alguno le puede decir no, pero en auxiliar También hay cuatro Ya Pero es que en la lista que se filtró En la lista que se filtró El tema importante aquí es que Ya hay supuestamente un Pokémon que sería Como auxiliar Y diréis ¿Cuál va a ser Bestote? El Boba Fett Boba Fett Si lo estoy diciendo bien Es un Pokémon que Según sus ataques main Probablemente sea un Pokémon defensivo Un Pokémon más bien auxiliar Un Pokémon que va a molestar al rival mucho Y que va a ayudar a nuestros compañeros Deciduáis que ya ha salido Es atacante Es ofensivo Y ya está Sarina es equilibrado Dragonite es equilibrado Y nos quedan estas dos incógnitas Nos queda Blaiseiken Y Galeis No sé si lo he dicho bien Porque mucha gente me ha dejado en los comentarios No, si dice Galeis Se dice así Vamos a ver cómo se dice de verdad Sí, tenía razón el que me lo dijo Bueno, los que me lo habéis dicho Para que veáis Ya os digo que si escribís cualquier cosa La voy a estar leyendo en los comentarios siempre Aunque no responda Veréis que doy un montón de corazones Porque me leo todos los comentarios O los que puedo Antes de dormirme Y como veis Aquí está Galeis Galeis Es como se dice Según la pronunciación Se supone que Podría ser Un Pokémon ágil Sin embargo aquí planteo La siguiente duda Que además me la apunté En el WhatsApp Para no olvidarme de ello Y dice así Dice así Supuestamente Galeis Desde el principio Se supone que sería también Ralts Porque para quien no lo sepa Galeis es una evolución De 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 Ralts Vale Ralts Cuando se pone a jugar Evoluciona Y puede evolucionar en Gardevoir O en Galeis Tiene esas dos opciones Sabemos que Gardevoir Es ofensivo Pero Galeis Si lo sacan Debería ser El mismo Pokémon O sea Hay estas dos opciones Que sea Que Galeis Sea la forma final Y ya está O sea Lo escojáis Y juguéis Directamente con Galeis Y no evolucione Por lo que a lo mejor Lo podrían meter como ágil Aunque es Psíquico lucha Podrían llegar a meterlo Como ágil Por la forma Que tiene el propio personaje Que además es muy parecida A la forma de combate Que tiene Blaseiken De hecho Cuando hice la miniatura Del anterior vídeo Los dos estaban Prácticamente En la misma posición De pelea Por lo tanto Galeis podría ser Un personaje Que salga Tendríamos Dos Ralts En el juego Y el Ralts De Galeis Pues igual tendría Habilidades diferentes O las mismas Que Gardevoir Pero en vez de evolucionar En Gardevoir Evoluciona en Galeis Si fuera así Seguiría siendo ofensivo Pero si directamente Es Galeis Como Lucario Que para la gente Que no haya jugado mucho A Pokémon No sé si lo sabéis Pero Lucario Tiene una pre-evolución Llamada Riolu Creo No sé si Me estoy perdiendo Pero yo creo que Estoy explicando todo bien Tiene una pre-evolución Llamada Riolu Al igual que Snorlax También tiene una pre-evolución Sin embargo En Pokémon Unite Han omitido estas dos formas Tanto la de Snorlax Como la de Lucario Y podría ser que con Galeis Aunque sea La opción Contraria a Gardevoir Hagan lo mismo Y lo metan Sin pre-evoluciones Esto sería Una locura Pero bueno Que me voy de madres Para que veáis un poquitito La imagen en grande Ay no me dejo abrir la imagen Aquí está La imagen un poco más en grande Vale Si tenemos la duda Entre que Galeis Y Y Blaise Y Podría No sé por qué tienen Uy va claro Porque me estoy cambiando Entre imagen y imagen Si tenéis la duda Como yo Entre si Galeis Va a ser la forma final Tal cual o no Y cuál puede ser el ágil Vamos a ir directamente A las habilidades De Blaise Que por eso hago este vídeo Si queréis que haga uno Analizando a Galeis Simplemente pedidmelo en los comentarios Intentaré traerlo Lo antes posible Porque al final Son los dos Que más me interesan De los que hay aquí Boba Fett me gusta Pero yo no juego La línea de auxiliar No lo suelo jugar Entonces como no lo juego Por mucho que me guste No lo voy a utilizar Al Pokémon Aunque me guste Y me parezca Un diseño precioso A mi me gusta mucho Porque estoy acostumbrado A verlo desde pequeño Y me parece Una pasada de Pokémon Pero bueno Blaiseiken Parece un ágil En toda regla Eso para empezar Tiene más Postura En lo que es El diseño del Pokémon Tiene más Sensación de ser Un asesino Que Galeis Tiene toda la sensación De ser un atacante De los que te revientan Un ágil Una especie de Talonflame Un 0 ahora Se parece mucho a ese estilo Ahora vamos a ir A su rama de habilidades Si nos vamos a habilidades Que he encontrado este vídeo Aunque creo que los ataques Están mal puestos Tenemos una patada Que sería como una patada Ignea Que acabáis de ver ahora mismo Luego tenemos esta otra El nombre de las habilidades No les hagáis caso Porque creo que están mal puestas Y la gente ha dejado Dislike en este vídeo Por eso lo he podido corroborar Pero si veis Casi todos sus ataques Tienen que ver con golpes físicos De fuego De cerca Por lo tanto Es muy probable Que sea un Pokémon ágil Es muy probable Que tenga un daño Endiablado Que sea de plástico Al mismo tiempo O sea que te puedan Medianamente reventar fácil Porque serás de papel Pero tiene toda la pinta De ser un Pokémon ágil Que hace un daño Espectacular Y probablemente Tenga algún que otro dash Creo que es uno De los mejores Pokémon Que podrían salir En Unite Lo siento Pero admito Que en este vídeo No estoy siendo neutral Estoy siendo cegado Porque me parece Un Pokémon Que puede ser ágil Que tiene potencial De asesino Y ya sabéis Que yo amo Ese tipo de personajes Porque mis mains Son Absol Talonflame Si es cierto Que luego puedo jugar Con Deciduais Puedo jugar Con Greninja Con Cinderace Y los puedo jugar bien Se me dan bastante bien Esos personajes Pero es que a mi me gustan mucho Los AD Carries Y los asesinos Me encantan Todos los que sean personajes De reventarle el pecho A la gente O de hacer mucho daño Los amo Con locura Y este va a ser Una destrucción Y os digo Que tiene que ser ágil Por la simple razón De que hay Dos equilibrados Ya en camino Al juego Ya hay dos Allrounder Y este Pokémon No puede ser ofensivo Como tal Y tú puedes decir ¿Por qué no? Vestote Pues porque casi todos Los que son ofensivos Suelen ser de casteo O sea Suelen tener spells Hechizos Habilidades Que suelen lanzar O suelen ser O suelen ser AD Carries Si os dais cuenta Todos los que son ofensivos Suelen ser Rangeth No he visto ninguno Que digas tú Oye pues mira Este es ofensivo Y es cuerpo a cuerpo Y a las pruebas Me remito Fijaros Fijaros Que digo Fijaros Venusaur Que mezcla las palabras Venusaur pega a distancia Tanto con el danza pétalo Como con el rayo solar Las dos ramas Son a distancia Pikachu Es Rangeth Es prácticamente Un mago de control Nintels Es lo mismo Un mago de control Con CC Y que por básico También te masacra Gardevoir También es un mago Greninja De carry Sylveon Realmente también es un mago Deciduais A de carry Cinderis A de carry Y Kramoran No deja tampoco De ser Una especie Como de Carry de bursteo No más bien Me recuerdo un montón Por el combo Que tiene habilidades De romperle la boca Al rival Lo más rápido posible Como una especie de Graves Que hay en el lol Es más o menos Lo que eso veo Que se te tira Tiene mucho daño Pero no tiene ese daño Continuado de DPS Obviando el ultimate Pero por lo demás En su combo de habilidades En ambos combos de habilidades Es un combo de bursteo No es un combo De DPS Constante Si es cierto Que tiene Lo del suelo Que te hace DPS Sin embargo Prácticamente es un bursteo Con el surf Es un bursteo Y con el buceo También Si es verdad Que al principio Tiene DPS Pero luego Cuando va aumentando Y mejorando sus habilidades Se convierte En un bursteador De manual Por lo tanto Como veis No puede ser atacante ofensivo Sería el primero Que es cuerpo a cuerpo Y tampoco debería ser Alrander Porque ya van a salir Dos que son Alrander Que es Dragonite Y Tesarina O bueno Sarina O su fucking madre No sé decir su nombre Dios mío Va a salir el Pokémon Y voy a seguir Sin saber decirlo Entonces Espero con ilusión A Blazeiken Ya tenemos confirmados De aquí Bueno De Ciduay salió Sarina Dragonite confirmados Fecha de lanzamiento De Dragonite Todavía está Por ver cuál es La fecha oficial No se sabe Han puesto que Aún no se ha confirmado Y si buscáis La definición De Relays TBA Os sale esto Nos vamos a una página En DeepL Que es uno de los mejores Traductores que hay Que de hecho Me lo enseñó mi amigo Anda Flamas Desde aquí un abrazo Y cuando te vienes aquí Pues veis que pone Fecha de lanzamiento Por confirmar Esta es La traducción Literal exacta O sea que la fecha de lanzamiento Aún está por confirmar Esto publicado por Pokémon Unite Filipinas Y esto me parece Una auténtica Locura Hasta aquí el vídeo No me voy a enrollar más Por favor Que saquen ya A Blazeiken Y que lo metan Como ágil Porque puede ser Demoledor Cuerpo a cuerpo Patadas Puñetazos Un Lee Sin Un Lee Sin En toda regla Como tenga algún dash Creo que vamos a tener A mi personaje Favorito En el juego Como tenga algún dash Va a ser del estilo De personajes Que más me gusta Sin dudas Bueno Va a ser complicado Que supera a Absol Porque Absol Me lo paso muy bien Jugando con él Pero Cuidado Cuidado porque tendríamos Un posible Personaje Optando al título De mis mains Un abrazo Y nos veremos En el próximo vídeo Quiero que me comentéis De esta lista Cuál es el que más ilusión Ilusión perdón Os hace Y que me digáis también Qué estilo Creéis que va a adoptar Blaise Higgins Si va a ser Alrander Si va a ser ágil Si va a ser ofensivo Yo voto porque Debería ser ágil Y ya he explicado Todas las razones Así que yo lo dejo ahí Ofensivos No hay ninguno Cuerpo a cuerpo Ya lo habéis visto Y en Alrander Van a salir dos ¿Por qué van a sacar Un tercero? Serían idiotas Boba Fett Va a ser soporte Posiblemente Gallade También sea alrander O también sea ágil A saber Igual sacan Dos O sea sacan Un ofensivo Que ya había más Sacan Un auxiliar Sacan Dos Que sean Equilibrados Y sacan Dos que sean ágiles ¿Quién sabe?